Muy buenos días para todos. Iniciamos este regalo de Dios, la nueva jornada. Y qué hermoso saber que el tiempo, como nuestra vida, es un regalo de Dios. Y que debemos aprovecharlo de la mejor manera. Estamos iniciando el año, primer mes, y cosa hermosa. En uno de los recorridos por una carretera cerca de Duitama, me encontré con un letrero que dice, Hogar Campes del Jardín del Abuelo. Detuve la marcha y se me dio por averiguar de qué se trata. Me encontré con dos personas que aquí trabajan, la señora Nidia y la señora Adriana. Bienvenidas, cuéntenos de qué se trata este lugar. Señor, muy buenos días. Para nosotros es una grata visita tenerlo a usted por acá. Este lugar es un lugar maravilloso donde pasan unas personitas sus maravillosos años. Donde se les brinda calidad de vida. Es un hogar de abuelitos. Donde nosotros nos encargamos de cuidarlos, protegerlos y darles la mejor calidad de vida que ellos se merecen. Porque es una etapa donde todo mundo vamos para allá. Y hay un Dios que nos va a juzgar y entre eso laboramos nosotros. Con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto hacia ellos. Bueno, ¿qué expectativas tienen para el año que comienza? Para nosotros, tal vez el año que pasó fue difícil, tal vez por la pandemia que vivimos. Pero con la gracia de Dios, el año entrante tendremos nuevos seres, nuevas personitas, nuevos visitantes. Y por acá, bienvenidos. Con mucho gusto los atenderemos. Bueno, Nidia, ¿qué oficio realiza aquí en este lugar? Yo soy la administradora. Ah, la administradora. Pero al igual, soy la enfermera. Los atiendo con mucho cariño. Al igual que mi compañera Adriana. Adriana, adelante. Hola, muy buenos días. Pues yo también soy enfermera, soy la auxiliar de enfermeros. Para nosotros también es un honor tener a Monseñor aquí visitándonos. Y pues sí, lo que decía mi compañera, nosotros ayudamos a aliviar a estos hermosos seres, a llevar pues a enfermeros porque no es fácil. Lo que ellos viven, que nadie cuenta con enfermarse, quizás presentar alguna patología no es fácil. Y pues Dios nos dio este grato, yo, de acompañarlas, de llevarlas con paciencia, de ayudar a aliviar muchas veces sus dolores, estar para ellos cuando los necesitan. Y para nosotros, esta profesión que escogimos, ha sido una profesión muy bien escogida. Hemos sido muy profesionales. Y pues, pues darle gracias a Dios por darnos este bello don. No todos lo comparten, pero hemos sabido acompañar a nuestros queridos pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos el servicio que ustedes prestan a estas personas necesitadas, que tantas veces no pueden valerse por sí mismas y es donde se requiere mayor amor, mayor cariño, mayor dedicación. Colocamos nuestro día bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Feliz día para todos. Gracias.